... Pues sí, estamos en el nuevo Festival de la Fantasía, en la séptima edición... ...con un desfile, con una temática dedicada al Japón medieval... ...y yo creo que nos ha sorprendido, de eso se trata... ...de soñar con un mundo fantástico... ...yo decía que es un mundo fantástico, el mundo fantástico fue labrada... ...y creo que no ha defraudado, creo que hemos visto personajes increíbles... ...de un mundo increíble, yo creo que la parte más interesante... ...es que al final del desfile, aquello que íbamos a acceder... ...a las personas que han participado, pues se ha cedido al comedor social La Casita... ...que yo creo que hacen una muy buena labor en Fuenlabrada. Ha sido un desfile donde ha habido más participantes... ...y lo mejor de todo es que hemos iniciado una senda... ...en la que lo que queremos es que los vecinos de Fuenlabrada... ...se disfracen y participen, yo creo que esto va a ir cogiendo pozo... ...seguro que vamos a tener unos desfiles cada vez más numerosos... ...y más llamativos de cara a sorprender... ...porque de eso se trata la fantasía, de sorprenderse los unos a los otros... ...y creo que es una actividad estupenda en el municipio. Son actividades en las que se requiere que la gente participe... ...y la gente está respondiendo fenomenalmente bien... ...yo creo que también ayuda a dinamizar... ...creo que uno de mis objetivos es dinamizar la calle de la plaza... ...y hoy vemos una calle de la plaza abarrotada de gente... ...y esto va a ser un continuo, vamos a conseguir tener una programación... ...más estable y dinámica en esta calle, en esta plaza... ...y lo vamos a conseguir a partir de septiembre... ...una vez que asentemos y nos pongamos ya a trabajar en el nuevo diseño... ...la nueva legislatura. Y básicamente hago un poco de joyería, escultura... ...y detallitos, complementos, de dragones y cosas mágicas. Es la primera vez que venimos, venimos desde Valencia... ...y nada, muy a gusto, la verdad es que se está muy bien. Es una manera de que la gente conozca... ...no solo ya todo lo que está de moda, ¿no?... ...sino que a veces se conocen pues como ahora... ...la cultura es antiguo y todo, la mitología está bien... ...y a nosotros también pues al final vivimos de eso... ...entonces también nos viene muy bien. El mejor festival de muchos de los que se hacen aquí en Madrid... ...me parece genial, aquí en Fuenlabrada es un referente y está muy bien. Sí, claro, porque ahora que esto está creciendo un poco... ...el tema del ocio alternativo, el auge de las series, las películas, la fantasía... ...pues este, que ya está en la séptima edición, son siete años, es de los primeros... ...y por lo tanto es el que va un poco a la vanguardia de las cosas que se están haciendo. Pues aquí el trabajo que hago yo más o menos, con mis limitaciones y mi imaginación... ...y nada, son figuras, no hago reproducciones, son todas diferentes... ...utilizo una pasta de modelar muy sencilla, que es el material más básico que hay, ¿no?... ...que es con el que trabajan los niños... ...pero me permite hacer muchas diferentes y que no sean reproducciones ni moldes... ...y entonces pues abarco con todos los espectros de series, cómics, películas antiguas y cosas así.